La riqueza La riqueza Supuestamente hablando en nombre de la clase empresarial Compañeros, la ley de Bens La ley provalida no afecta a costos de producción Entonces, ¿por qué tendría que afectar a los empresarios? ¿Saben por qué? Saltaba porque se disfrazaron de empresarios pero debieron hablar como grandes propietarios como ricos como especuladores porque a esa gente es que se estaba afectando ¡No a los empresarios! De hecho, en un capitalismo moderno la propiedad está diferenciada de la administración y le van y le vienen si el presidente de Estados Unidos aumenta los impuestos de herencias los impuestos de plusvalía porque él no es el propietario de la empresa, la ministra y la empresa está en manos de decenas de miles de accionistas precisamente aquí el problema es lo que tenemos que remediar lo que queremos combatir la extremada concentración de la riqueza de los medios de producción y un capitalismo en la época de las cavernas donde no hay diferencia entre propiedad y administración sino que además además de que un puñado de familias controlan el 90% de las empresas esa misma familia el hijo, el hermano, el coño por inútiles que sea son los que administran esas empresas les insisto técnicamente la ley de herencia no afecta a costo de producción no tendría que afectar a la empresa afecta en este caso supuestamente porque está en manos de pocas familias y no hay diferencia entre propiedad y administración es precisamente lo que hay que cambiar en otras palabras que no me hablen como empresarios que me hablen como oligarquía como grandes propietarios como acumuladores como extracudadores pero no se meditarse en el pensamiento si ustedes saben eso fue tan solo un pretexto la ley de herencia y globalía estaban esperando cualquier cosa y tuvieron un pretexto engañaron a la ley ya vamos a hablar de eso cuando yo regreso al país porque me encontraba en el extranjero encontré un pega asustado en incertidumbre un gobierno asustado dudando de lo que hacían jamás compañeros dudar de nuestras convicciones somos gente buena así no muchas buenas para la gran mayoría somos socialistas con capa de la noticia la dignidad la soberanía de nuestros pueblos por eso fue son un pretexto seguirán intentando desestabilizar con cualquier pretexto seguirán tratando de generar más violencia han sido contundentes claros morosamente derrotados llamaron posteriormente a un supuesto par nacional y nadie les paró la más mínima bola pero precisamente en su frustración se vuelve más violento y qué cantidad de desinformación muchos de ustedes habrán visto lo que publicó cierta prensa nacional internacional brutal represión contra protestas pacíficas pacíficas tuvimos 130 policías heridos y no la brutal represión no existió en estas cosas y hay alguna gente que debería ir a un psiquiatra en el periódico de Mono de Francia una profesora que había visitado el todo lo publicó al día siguiente de la última protesta que fue el 13 de agosto y en democracia todo el mundo tiene derecho a protestar nadie tiene derecho a generar violencia y esa protesta puede ser legal pero para que sea legítima debe estar basada en la verdad y esas protestas estuvieron basadas en mentiras compatriotas pero en todos los casos nos publicaron imagínense como tuve que declarar estado de emergencia porque el Cotopaxi el francán más alto del mundo entró en actividad el análisis que hacía este señor era que era un pretexto para incautar las haciendas alrededor del Cotopaxi desplazar la población indígena que vivía en esos alrededores y tener una zona de amortiguamiento para evitar que las manifestaciones lleguen a Quito es una de las tantas cantifladas que hemos tenido que escuchar y leer estos días en esa campaña orquestada para desinformar para mentir parte de lo que ya conocemos como restauración conservadora seguirán fracasando compañeros aquí nos encontrarán más unidos que nunca y que nos roben todo el mundo de esperanza si mañana fuera la elección y no lo saben los volveríamos a derrotar no es arrogancia en realidad pero además aprovechar un año difícil en el que en una democracia madura cuando es obvio que es un problema externo que está afectando a todo el continente se arrimaría el incontro para sacar adelante al país pero a esta gente ¿qué le importa el país? le importa es desestabilizar al gobierno y volver a recuperar sus espacios de poder este año este año para nuestro hermano de la patria grande del mundo entero se nos desplomó el precio del principal producto de exportación el petróleo ah es que la economía ecuatoriana es muy dependiente del petróleo sí y acaso eso se cambia en 8 años lo estamos cambiando con los miles de becas para nuestros jóvenes desarrollando otros sectores pero en 8 años eso cambia estructural son tremendamente complejos a tal punto que Canadá país mucho más desarrollado que Ecuador y con menos importancia relativa al petróleo allá el petróleo solo 3% del producto interno del producto aquí es el 11% allá solo el 27% de la exportación aquí el 52% ya se declaró en recesión Noruega el país más desarrollado del mundo depreció la economía Noruega el 25% y ya declaró que va a decrecer a nosotros se nos desploma el precio del petróleo eso significa 7 puntos menos 7 mil millones menos de ingresos por exportación pero además por la corpencia de nuestras élites después de esa crisis del 99 en vez de llegar a la conclusión obvia de que la crisis había sido fruto de esa unión incestuosa entre el poder financiero y el poder político que permitió cualquier trafacía a los bancos en vez de llegar a esa conclusión separar al poder político de la injerencia del poder financiero concluyeron que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente al resto de países del mundo y que no podíamos tener moneda nacional y adoptamos imagínense una moneda extranjera es decir Ecuador sigue la política monetaria de Estados Unidos tiene el dólar como moneda nacional y ese dólar se está apreciando lo cual hace mucho más complicado manejar el año económico si usted tiene un ministro de economía se le derrumba el precio del petróleo su principal punto de exportación como ha ocurrido en Chile con el cobre como ha ocurrido en Colombia con el carbón como ha ocurrido en Perú con los minerales se desprecian la moneda si la aprecian ese ministro ese director no es que le piden la renuncia lo dan al manicomio bueno aquí se nos ha apreciado el dólar 30% porque no tenemos moneda nacional ya hace un año extremadamente complejo además de eso la actividad del volcán Cotopax además de eso un fenómeno del niño que se nos viene bastante fuerte pero saben que compatriotas siéntanse orgullosos lo hemos hecho bien muy bien saldremos adelante pero nos van a querer engañar con todo eso como que sea un problema solo en Ecuador cuando es de toda América Latina salen algunos países importadores de combustible en la República Dominicana que se han beneficiado por el explome del precio del petróleo pero le insisto que nos roben todos menos de esperanzas saldremos adelante saldremos fortalecidos saldremos siendo una mejor nación una mejor sociedad el mejor diamante compañeros necesita cortes duros para que mejore su brillo su transparencia de esta prueba saldremos siendo un mejor país y estamos cosechando los senadores todos esos años cuando pese a las dificultades el apoyo popular continúa la confianza en el gobierno continúa el optimismo de la gente aunque han tratado de bajar continúa en la última encuesta llamada la timbarómetro que cubre a 18 países del continente pese a todas estas dificultades a este año extremadamente duro malos problemas políticos el pretexto de siempre ¿verdad? una minoría que si mañana hace una elección les vuelve a sacar el 3% si se viste del luto tira pie de las palos y grita entonces yo tengo que cambiar mi política económica social eh internacional ¿por qué? si todavía tenemos la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano quieren imponer su agenda política y ya no tienen asunto insisto en democracia gobiernan no el que más grita el que más votos tiene y esa es la revolución ciudadana pese a todos los problemas este año económicos políticos de acuerdo a lo único un último informe esta semana salió del antiparómetro de 18 países Ecuador resulta primero en cuatro categorías en la categoría la confianza de la gente de que se gobierna para todo el pueblo no solo para unos cuartos obtenemos el primer lugar en la percepción de la gente en una justa distribución de la riqueza y eso se nos falta todavía mucho por hacer obtenemos el primer lugar y cómo se harán contra el pueblo los opositores de siempre que han querido manchar nuestra honra nuestra respetación que el gobierno más corrupto de la historia y no prueban absolutamente nada siendo los corruptos ellos a lanzar esas acusaciones sin fundamento pero para que vean la confianza de la gente tenemos el primer lugar tenemos el primer lugar en percepción de transparencia del gobierno compañero y tenemos el primer lugar en toda nuestra América en progreso en progreso en reducción de la desigualdad tenemos el segundo lugar en satisfacción con la democracia aquí me llaman autoritario dictador ¿por qué? porque los mismos de siempre con sus piedras con sus palos con sus billetes con sus medios de comunicación ya no nos asustan nos someten al gobierno aquí solo nos sometemos ante el pueblo ecuatoriano compañero entonces como ya hay precedentes ya no hay cualquier andoche pintado en la pared dicen que hay dictadura autoritarista pero que no importa lo que digan sus medios de comunicación lo que digan los de luz no importa lo que digan nuestra gente y resulta que tenemos el segundo lugar a nivel continental en satisfacción con la democracia 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 esto es muy importante siempre lo hemos dicho crecimiento no es necesario para el buen vivir ni suficiente puede crecer un país mucho aumentar pobreza más crecimiento ¿ya? y puede un país sin crecer destruir mejor la riqueza mejor la acción colectiva mejorar mucho el nivel de vida de su genio pero un buen crecimiento es altamente deseable con todos los problemas que tenemos probablemente este año creceremos 0.4% cuidado es una tasa baja Ecuador en promedio la economía nacional ha crecido mucho más que el problema de América Latina y para este año el problema de América Latina estaba en 0.5% de acuerdo a la CEPAR la Comisión Económica para América Latina pero me encontré en Nueva York el problema es uno de los puntos positivos de haber ido con mi buena amiga no caer no caer como eran antes sobre los más pobres la pobreza sigue disminuyendo en el Ecuador la inequidad sigue reduciéndose en el Ecuador y por eso la gente no percibe sobre todo los más pobres la gran mayoría el año extremadamente duro los empresarios pues nuestro empresario son especialistas en llorar los banqueros los medios de comunicación pero la gente común nuestros trabajadores nuestra familia los pobres la gran mayoría han sido protegidos del año difícil y por eso en esta encuesta la timbalómetro logramos el segundo puesto en cuanto a percepción de buena situación económica del crisis ¿en qué estamos? en el terreno mismo puesto en la percepción de vivir en un país cada vez más inseguro poniéndonos de otra manera que estamos también en el segundo puesto en percepción de vivir cada vez más en un país seguro esos son los logros de nuestra revolución y demuestra que no le ha logrado quitar la esperanza a la gente pese a todos sus ataques pese a todas sus manipulaciones pese a las protestas violentas pese a su luto que insisto seguirá como luto eterno y compañeros esto no es claro es lo que hablamos el año pasado lo que se ha discutido en este encuentro la restauración conservadora la reacción de esa derecha que estaba aturdida vencida por la debata del neoliberalismo por la llegada de gobiernos progresistas por la superada esa fundimiento por la actuar articulada con estrategia nacional e internacional con apoyo económico logístico mediático tiene un ataque a misericordia contra los gobiernos progresistas ustedes han visto en América que los problemas que tiene Dilma los problemas que tiene Cristina los problemas que tiene Nicolás los problemas que hay en Ecuador políticos los tenga un gobierno derecha así la economía que el país pase por las más graves dificultades nada de eso es coincidencia no pueden dejar que tengamos éxito los gobiernos progresistas es lo que algún autor llamó la nueva guerra fría se nos han vendido con todo así que debemos estar más firmes que nunca y a mayor reacción más revolución compatriotas no nos engañemos nos hicieron dudar algunos días se equivocó el compañero Rafael que probablemente me equivoque muchísimo pero en esto no nos equivocamos compañeros este fundamento de nuestra razón de ser como proyecto político la justicia social y para eso hay que distribuir la riqueza adecuadamente pero nos hicieron dudar nos hicieron dudar nos hicieron dudar al gobierno nos hicieron dudar al alianza país al bloque la alianza país y la asamblea nos hicieron dudar a nuestra gente que nunca nos hagan dudar en nuestras convicciones de justicia de dignidad de buen vivir para todos a todos ese es el socialismo del siglo XXI la mejor manera de resumir en una sola palabra el socialismo del siglo XXI es la palabra justicia compañeros la necesidad de distribución de la riqueza no solo del ingreso debe ser un postulado inclaudicado de la verdadera izquierda pero compañeros insisto tenemos una restauración conservadora o una nueva guerra fría en marcha hoy debemos estar más atentos que nunca más unidos que nunca alguna vez en mi buen estudio cuando le pregunté con querido amigo jesuitos ustedes saben que siempre fui unido con un chupo cual es el mejor consejo que me puede dar para la vida me dijo ver claro sentir ono y obrar reyes tenemos que ver claro sentir ono y obrar reyes eficaces eficaces eficiencias hoy más que nunca frente al embate de la restauración conservadora debemos estar atentos del rol que juega esa prensa burguesa esos negocios de cabal a comunicación los canse de veros de los poderes fácticos del estatus cubo y alguna izquierda que quiere coquetear con la derecha burguesa y pensar como los canos humanistas etc. defiende esa malentendida libertad de prensa que es perder libertad de empresa soy el primero en defender la necesidad de una buena prensa una buena prensa es vital para una democracia pero una mala prensa compañeros es mortal para esa misma democracia y la prensa latinoamericana es mala muy mala propiedad de los grupos de poder que siempre nos han dominado si les hablara de tantas experiencias que hemos tenido solo para explicarles con una lo que estoy diciendo cuando íbamos al gobierno no había intervención pública los 7 canales nacionales 5 pertenecían a la banca se imaginan ustedes si yo tomaba una medida contra la banca cortar cobros excesivos con abusivos etcétera tiene una campaña inicial corte en su medio de comunicación porque no estaban ahí para informar sino para defender los intereses del poder económico esa era la práctica tenía un tipo como Fideleras tenía el banco de Pichichas compraba daires ponía empresas y después compraba teleamazonas y de qué manera de manera bastante oscura para qué para informar no pues para defender el imperio económico tenían los isaías tenían filambanco tenían 200 empresas y luego compraban televisión gama tv cn plus radio revistas periódicos para informar no para defender el imperio económico esa es la prensa que tiene américa latina y esto es un problema mundial porque en América Latina la cuestión es mucho más grave por la concentración de esa prensa en pocas familias y por el terrible nivel ético y profesional que tiene con las excepciones honrosas de siempre recuerdo también el discurso del presidente Obama en la declaración de las Naciones Unidas de la asamblea como ha sido una projilla a la prensa que la prensa es la que nos ayuda a ser más honestos que la prensa los questionamientos por eso hay que dejar que la prensa de la gana o sea el servilismo de siempre ante un poder como los medios de comunicación o sea no puede haber medios de comunicación corruptos los hay compañeros ya basta de esos mitos de ese romanticismo hombres políticos malvados persiguiendo en estos periodistas que denuncian los abusos del poder probablemente lo contrario políticos honestos perseguidos por periodistas corruptos que hacen abuso de su poder mediático tenemos esta oposición nadie se engaña una oposición democrática una oposición golpita no se puede tapar el sol con un dedo lo que pasó en Ecuador imagínense 5.000 personas se creen con derecho ir al palacio de Carondelet para sacar al presidente incluso se hubieran logrado quitando la mayoría del apoyo del pueblo ecuatoriano imagínense por un instante de Estados Unidos que porque Obama tiene 40% tan solo de apoyo popular vayan 5.000 norteamericanas al frente de la Casa Blanca así fuera Obama fuera van a dar manicomio bueno eso es lo que cree que tiene a lo que tiene derecho cree que tiene derecho nuestra burguesía y ciertas burguesías indígenas indigencias totalmente perdidas en el tiempo en el espacio siempre supuesta de indigencia laboral estamos ante una oposición golpista que no cree en la democracia por supuesto tiene que hablar de democracia hasta Pinochet hablaba de democracia y libertad y daban los golpes en el nombre de democracia y el nombre de libertad pero aquí nadie se diga que estamos ante una oposición desestabilizadora golpista que no cree en la democracia felizmente están extremadamente fragmentados son pequeños grupos pero muy poderosos poder económico poder mediático poder internacional pero que van de la extrema derecha a la extrema izquierda que no tienen nada en común mientras la extrema derecha la vieron un banquero que aspechaba de comprar la presidencia en la izquierda hay hay gente que dice nacionalización de la banda pero se unen para su objetivo inmediato sacar al presidente acabar con la revolución ciudadana impedir que lleguemos a las próximas elecciones porque saben que serán derrotados nuevamente que buscan estos grupos están tan fragmentados que ninguno es capaz de sacar adelante un proyecto nacional pero quieren volver al nuevo país sin proyecto nacional pero con grupos con poder de vento que no podían proponer pero sí podían impedir ponían los límites hasta aquí no más e inmovilizaban al país y tenían al país como uno de los más retrasados del continente entonces que nadie dude esto estamos enfrentando una oposición golpista desestabilizador felizmente fragmentada absolutamente decidido pero que sabe que no puede gobernar pero quiere recuperar sus capacidades de todo capacidad de decir no me toca la educación porque lo desestabilizo no me toca los bancos porque lo desestabilizo no me toca la media comunicación porque lo desestabilizo pero saben que compatriotas hay que estar muy atentos muchas veces nuestros mayores adversarios somos nosotros mismos y aquí tal vez empieza la parte que no les gusta escuchar a algunos pero hemos sido los más duros críticos de nosotros mismos el año pasado ya hablamos de algunos de los errores de la izquierda durante este encuentro también se han hablado de esos errores permítame recordar algunos de ellos ya los traté el año pasado permítame acordar en eso un primer error el ecologismo infantil esa izquierda que ahora para ser izquierda hay que decir mal petróleo mal minería mal uso de nuestros recursos naturales y que si decíamos casos colapsaría el proyecto político en Ecuador en Venezuela en Bolivia en Chile en todas en muchas partes de América Latina queridos compañeros aquí una idea fuerza el ser humano no es lo único importante en la naturaleza ese era el error que se enfrentaba considerar como lo único importante al ser humano el ser humano no es lo único importante en la naturaleza pero sigue siendo lo más importante hay que cuidar a la naturaleza pero cuidarla también para que siga dando los frutos para superar la pobreza para alcanzar el buen vivir de estos seres humanos antes se consideraba el ser humano como lo único importante en la naturaleza para ciertos grupos supuestamente radicales de economistas de izquierda lo considero un estorno en la naturaleza ni lo uno ni lo otro sigue siendo lo más importante y lo dice el Papa muy claramente en la primera encíclica insisto ecológica de la historia de la iglesia los países pobres cito necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes cierro cita por ahí un desificado supuesto intelectual de izquierda dijo que el petróleo era una maldición claro que el petróleo era una maldición si lo manejan a partidos gracias lo manejan manos corruptas no manejan Chevrolet lo manejan gobiernos insensibles como también puede ser una maldición la agricultura mal manejada la industria mal manejada el turismo mal manejado pero puede ser una bendición y de hecho lo es no son esos recursos naturales de nuestra América Latina si son manejados en función de las grandes mayorías los recursos naturales queridos compañeros los no renovables minas petróleo es la gran oportunidad la gran ventaja de América Latina para alcanzar el desarrollo del buen vivir sin pasar los sufrimientos por ejemplo el sudeste asiático que no tenía estos recursos naturales y tuvo que aceptar décadas de sobreexplotación de su fuerza laboral ese durísimo periodo no lo tiene que pasar América Latina gracias precisamente a sus recursos naturales que además nos dan un gran valor estratégico a nivel mundial por la cantidad de recursos que tiene nuestra América nosotros somos contaminadores marginales Ecuador en emisiones de cero tiene una participación del 0.1% a nivel mundial los grandes contaminadores son otros todos somos responsables de cuidar el planeta pero esto nos lleva al criterio al concepto de responsabilidades comunes pero diferenciales no somos los países pobres no somos los países de renta media los que contaminamos el planeta por el contrario generamos fines ambientales para cuidar el planeta son otros los contaminadores y los que consumen esos fines ambientales de forma gratuita esto lo resumió muy bien el compañero Evo Morales en su intervención ante la obra no al rol de guardabosques mundiales gratuito compañeros a no ser todos los útiles de los grandes contaminadores necesitamos nuestros recursos naturales para superar la forma más rápida posible la pobreza y aquí otra segunda y de fuerza para que sea sostenible la conservación en países pobres debe brindar beneficios directos a su población yo no le puedo decir a una familia pobre que ha instalado un bosque el jefe de familia sin ingresos sin trabajo cuide el bosque no lo tala no lo tala va a vender la madera tiene que beneficiarse de ese bosque para que lo cuide por eso en el caso ecuatoriano tenemos el programa socio bosque pagamos a las comunidades pobres para que nos cuiden los bosques compañeros pero la conservación para que sea sostenible debe brindar beneficios a la población a los países públicos esa generación de bienes ambientales debe ser adecuadamente compensada por los países contaminadores en una visión de justicia no de claridad ya hemos hablado de esto otras veces lo dijimos en la otra porque el conocimiento que si se privatiza y los bienes ambientales se consumen gratuitamente la única respuesta es el poder quien contamina y quien produce bienes ambientales los poderosos contaminan los débiles los pobres producen bienes ambientales así que esos bienes ambientales deben ser consumidos por un instante imagínense si la selva amazónica estuviera en Estados Unidos y nosotros fuéramos los contaminadores ya no verán hasta invadidos pues no exigiendo supuestamente una justa compensación es elador de moral y hipocresía de un orden mundial que no solo es injusto es inmoral y que creyeron la solución del problema ambiental se reduce nuevamente esa palabra mágica justicia justicia ambiental compensar a los países generadores de líneas ambientales por parte de los países contaminadores cuando alguien genera una idea que alguien va a utilizar esa idea no impide que el primero la disfrute de igual forma si hay un software que una persona o mil personas lo que desean software no perjudica ninguna en el disfrute de ese software precisamente esa clase de bienes el conocimiento que no tiene rivalidad del consumo lo que le acaba de escribir en lo que se llama economía rivalidad del consumo es lo que tiene que ser de libre acceso lo que no puede ser de libre acceso es lo que se perjudica o se destruye cuando se utiliza y eso son los bienes ambientales y ocurre exactamente lo contrario el bien sin rivalidad del consumo el conocimiento es el que se perjudica los bienes que se destruyen como los bienes ambientales que crean contaminación su consumo cambio climático son de libre acceso no hay nada que identifique esta aberración lógica que no sea el poder compañero en todo caso a superar esa ecología infantil que nos ha hecho tanto daño a inmolarnos en función de que los otros sigan contaminando el planeta a rechazar como dijo Morales el error de guardabosques muy vitales compañeros segundo encuentro latinoamericano progresista el app ecuador 2015 democracias en revolución por la soberanía y la justicia social fortaleza no todo el